¡Uno a noche! ¡Uno a noche! ¡Pero de la mano, por el tío! ¡Esta su tiempo, me para tu tío! ¡Esta su mano, es su mano! ¡Esta su mano, me está muriendo boquillo, boquillo! ¡Esta su casa, mi corazón! ¡Esta su mano, por el tío! 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 No sé, no sé, no sé, no sé fait de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!